En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa donde pues el día de hoy han demostrado con documentos, con investigación que en realidad no hubo fraude electoral en el 2019, que todo fue una estrategia muy bien montada por la derecha boliviana. La verdad que no hubo golpe de estado en Bolivia. Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar el fraude. Hasta el día de hoy la OEA prácticamente le mintió a todos. Entonces hoy la verdad la oposición pues no ha mostrado ninguna pruebas hasta el día de hoy. También se refirieron al caso pues cuando Yanine Áñez gobernaba, firmó un documento pues con Pretobras, esta empresa brasileña, donde la verdad que prácticamente volvieron a rehacer un nuevo contrato y que en realidad en este contrato pues perjudicaba a todos los bolivianos. Entonces hoy la verdad en esta conferencia de prensa se ha dado a conocer las diversas irregularidades que cometió el gobierno de Yanine Áñez. Hoy se cayó la farsa, se cae la farsa pues del fraude electoral en Bolivia. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. En estos momentos el diputado Márez Yujra presenta un informe con relación al golpe de estado y su afectación a la economía del país. Escuchemos lo que dice la autoridad con relación a estos temas. Un golpe de estado que ha seguido los pasos y los parámetros que se denominan golpes suaves en base a un manual político de un señor apellidado Sharp que tiene cinco puntos. El ablandamiento donde, por ejemplo, el señor Carlos Mesa en agosto del 19 habla meses antes de que va a haber un fraude. El señor Sánchez de Argentina en el mes de enero de 2019 sale a decir que se va a hacer un fraude en Bolivia, meses antes de las elecciones. La pregunta acá es, ¿tenían una bola de cristal para decir que se venía el fraude? Un segundo punto, la deslegitimación. Desinformación en medios, en redes sociales destinadas a posicionar el supuesto fraude. El calentamiento en la calle. El señor Mesa llama a la violencia. Comités cívicos promueven la quema de tribunales electorales departamentales. Combinación de formas de lucha. Los bloqueos, cabildos callejeros de una minoría que aparentaba ser mayoría amplificada por los medios y redes. Finalmente, la fractura institucional. La policía zamotina y brinda protección a grupos irregulares, incumpliendo el artículo 251 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas sugieren la renuncia del presidente y violan el artículo 244 de la Constitución. Se conoce que actores políticos acuerdan con alto mando de la policía y las Fuerzas Armadas. Existen manifestaciones violentas, quemas de casas de autoridades y amedrentan a sus familias. Finalmente, la señora Áñez se autoproclama sin un quórum en la Asamblea, incumpliendo el reglamento de la Cámara donde ella estaba. Un periodista argentino dice que el golpe suave consiste en travestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a la verdadera mayoría que gobiernan hasta hacerla caer por medio de alguna farsa. Y aquí viene la farsa que justamente está conforme al plan que les he mencionado. El supuesto fraude, fíjense que no tiene un sustento técnico. Hace unos días atrás hemos debatido en la Cámara de Diputados y ninguno de los diputados de oposición ha demostrado técnicamente si ha habido un fraude. Ahora, en ese marco podemos señalar, por ejemplo, en 2019, ustedes saben que ha sido una época electoral muy amplia. Durante los primeros meses, la intención de voto a favor de Morales subió del 32% al 38,1% en el primer semestre y hasta el 43,4% en los meses previos a los comicios. Otro. La diferencia entre el primero, que era del MAS, Evo Morales, y el segundo, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, en promedio alcanzaba 36,7% para Evo Morales y 25,1% para Carlos Mesa. Es decir, una diferencia de casi 12 puntos porcentuales. Algunas encuestas mostraban una diferencia de hasta 18 puntos porcentuales. Bajo estas consideraciones, ¿había alguna necesidad de hacer algún fraude? No. La siguiente. El día de las elecciones, el señor Mesa señala que habría una segunda vuelta en base a datos del TREP, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Algo que omiten acá, técnicamente, el TREP, bajo el artículo 52 del Reglamento de Elecciones Generales para ese año, dice que es un sistema de información no vinculante, sin efectos legales. El Tribunal Electoral entregó datos al 83,76% de las actas, cumpliendo el compromiso de superar el 80% del TREP. Sin embargo, el informe de la OEA dice, erróneamente, que el TREP arrojaría resultados al 100%, cuando el compromiso incluso con ellos era solamente del 80%. La OEA sostiene el hallazgo de 12 supuestas irregularidades. Si ustedes revisan el informe preliminar y el informe final que saca la OEA, 8 de las 12 supuestas irregulares se refieren al TREP, nuevamente a lo que hablábamos hace un momento. Y dice un sistema que la propia OEA reconoce que no podía determinar el resultado electoral, puesto que no estaba diseñado para contar más de 34 mil actos. Siguiente. La auditoría de la OEA se realizó de forma cuando menos desprolija y malintencionada en el peor de los casos. ¿Y por qué señalo esto? Técnicamente hablando, la argumentación que aplica la OEA está en base a 226 actas de 4 mil 692, es decir, un 4,8% de las actas observadas y un 0,22% del total de las actas. Un informe donde dice que hay un fraude está basado únicamente en una muestra del 0,22% del total de las actas. Algo que estadísticamente cualquier técnico entendido en materia, pues va a ir en esta línea de observar ese informe de la OEA. Aún más, si todos los votos de esas 226 actas pudieran asignarse a mesa, igual la diferencia respecto a Morales sería por encima del 10%. Las supuestas irregularidades, ¿dónde están? Lo que señalan los informes de la OEA. Desorden de actas, mal sellado de las mismas y tipo de caligrafía con firma variada. No lo dice este diputado, está en el mismo informe de la OEA. A pesar de que hubo instituciones internacionales que rebatieron ese informe, Almagro sostiene su teoría de fraude. Existen al menos cinco estudios a nivel internacional que cuestionan el informe. Siguiente, por favor. Técnicamente hablando, por ejemplo, no hubo nada inusual en cuanto al tema de la tendencia. Y aquí lo vemos. El gráfico analiza los resultados del recuento oficial. El margen a favor del MAS aumentó constantemente a medida que se contaban más actas. ¿De dónde venían? Del área rural. Siguiente. Estadísticamente hablando, la distribución normal del análisis de todas estas actas. El CPR hizo una simulación de 500 escenarios basados en el conteo rápido. Williams y Curriel estimaron mil simulaciones en base a la tendencia. En el primer caso, el valor estimado en esta está entre el 10,3 y 10,4 por ciento de diferencia respecto al segundo. En este otro, que se hace mil simulaciones, está por encima del 10,5 por ciento. El cambio de tendencia que habla el informe de la OEA. Aquí hay un dato erróneo técnicamente. La OEA presenta datos ordenados alfabéticamente en lugar de datos ordenados cronológicamente. Si se hace este ajuste técnico que es correcto, no hay ningún cambio significativo en tendencia. Siguiente. Finalmente, los expertos a nivel internacional utilizan sistemas informáticos forenses para el tema estadístico. Cosa que por lo menos no nos han demostrado técnicamente ni la oposición de Bolivia ni tampoco la OEA en la parte técnica. Finalmente, en esta parte, un año después, para demostrar de que no hubo fraude, el MAS gana con el 55,11 por ciento. Siguiente, por favor. Toda esta trama del manual del golpe, lo que sucede con el fraude, el supuesto fraude, genera unos efectos importantes en la economía. El primer elemento que tiene que conocer la población, y saben ustedes también qué ha ocurrido esos días, incertidumbre generalizada. Las familias y empresas retiran depósitos de los bancos alrededor de 1.171 millones de dólares en esos meses que se genera la incertidumbre. La población empieza a adquirir más dólares, alrededor de 1.730 millones de dólares, salen del Banco Central por cambio de divisas. ¿Qué hace la gente? Al estar asustada, al generar incertidumbre, lo que hace es sacar sus ahorritos de los bancos, lo convierte a dólares y lo lleva a guardar debajo del colchón, como a veces los economistas decimos de forma coloquial. Retornan las políticas neoliberales, y aquí hay un tema bien importante. Mucho se habla de que la caída y la crisis que se está atravesando en materia económica viene única y exclusivamente de la pandemia, y no es así. Las políticas neoliberales o el retorno neoliberal se empieza a aplicar antes de la pandemia. En cuanto asume la señora Áñez, a partir de ese proceso inconstitucional, las autoridades del momento hablan de devaluación. Por ejemplo, el ex ministro Rojo, que era ministro de desarrollo, perdón, de economía plural, habla del tema de devaluación. Otras autoridades empiezan a hablar de privatización de las empresas públicas. Y aquí viene lo más complejo, buscan volverlas deficitarias. Cuando hasta un año anterior, las empresas habían generado 3.526 millones de bolivianos en utilidades. Adicionalmente a esto, los productos y servicios de las empresas públicas pasan a manos de empresas privadas. El ejemplo fue del tema de BOA. Otro ejemplo, el tema del CEDEM, que tiene contratos con empresas, con micro y pequeñas empresarias, y van a pasar a otro tipo de empresas que estaban en relación con el gobierno de ese momento. Antes de la pandemia también paralizan la planta de amoníaco y urea. Esto ha generado al país más de 250 millones de dólares de pérdida. Esto no ha sido por tema de pandemia, esto ha sido por un tema político. Paralizan la empresa. Un elemento aquí les digo. Hemos hecho recientemente una visita. Se hizo una masacre blanca en la planta de urea y amoníaco. Retiraron a gente experimentada, gente capacitada en el exterior, gente especializada en el manejo de la planta y colocaron en su lugar gente inexperta, gente afín al gobierno de la señora Áñez. El 5 de marzo, antes de la pandemia, el gobierno de la señora Áñez firma una adenda con el Brasil para la exportación de gas, donde disminuye los volúmenes de 24 millones de metros cúbicos día en el anterior contrato a 14 millones de metros cúbicos día. Pero adicionalmente, el costo de transporte que antes lo pagaba Petrobras, ahora lo asume el pueblo boliviano. Y eso representa alrededor de 70 millones de dólares por año. Un gobierno que se autoproclamó, que estaba llamado únicamente para convocar elecciones, hace políticas que van en desmedro de la población y tiene su impacto en el mediano y en el largo plazo. Liberalización de las exportaciones poniendo en riesgo estabilidad de precios y abastecimiento del mercado interno. En el mes de enero del 2019, sacan un decreto supremo haciendo esto, cuando no había la necesidad. Un año antes simplemente, no se cumplía incluso los cupos que se tenía para la exportación de productos. ¿Y esto por qué? Porque la política de nosotros siempre ha sido que primero abastecemos al mercado interno antes que el mercado externo. Eliminan la política para el acceso a crédito para vivienda de interés social. Mediante un decreto supremo, nuevamente. Volvemos a los años 90, cuando la gente tenía que poner 15, 20% de cuota inicial para poder obtener un crédito de vivienda. Lo hacen nuevamente ellos, volviendo a la lógica de la ley de bancos de los años 90. Y disminuyen las metas de cartera, con lo cual los bancos estaban obligados a dar créditos productivos y créditos de vivienda de interés social. En materia de recaudación tributaria, ustedes saben muy bien, compañeros de la prensa, que el Servicio de Impuestos Nacionales estaba manejado por un exgerente de una de las empresas del señor Camacho. ¿Qué ha sucedido en esos meses del gobierno de facto? Sacaron 21 normas, 2 decretos supremos y 19 resoluciones de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Qué decían estos? Prorrogaban el cobro de impuestos y reducían la base imponible. En todos esos meses se dejó de percibir, el país dejó de percibir más de 13 mil millones de bolivianos. Pero sumado a esto, y más adelante también lo voy a detallar, los casos de corrupción. Un gerente, en concomitancia con un bufet de abogados, sacaban resoluciones para disminuir o eliminar adeudos tributarios de empresas privadas. Se paraliza la inversión pública. El motor que había generado desarrollo al país los últimos años y que permitió que seamos la primera economía en varias gestiones en la región, lo paraliza. Solamente entre noviembre y diciembre del 2019 la inversión pública cae en 15%. Hasta octubre del 2020 la inversión pública cayó en 66%. El motor del crecimiento fue paralizado. ¿Por qué? Por un tema político. ¿Efecto de qué? Del golpe de Estado. En esos primeros meses se deja de hacer políticas sociales, dejan de transferir recursos al bono Juana Surduy, dejan de transferir recursos al MOTO Méndez y dejan de transferir recursos al Sistema Único de Salud. Meses después tratan de volver a la normalidad, pero ya en los primeros meses, efecto del golpe, dejan de transferir los recursos a estas políticas sociales. Paradójicamente, también durante estos meses, entre noviembre y diciembre, se otorgan más recursos. Ustedes saben muy bien que se saca un decreto supremo para dar inmunidad a las Fuerzas Armadas. Pero adicionalmente otorgan más recursos, tanto al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Defensa. ¿Para qué? Para la compra de gases, para la compra de equipos de represión. Y durante la gestión 2020, se asignan más de 600 millones de bolivianos a estas dos instituciones de represión. Existe un despido masivo en empresas e instituciones públicas. Esto es algo que no se visibiliza el año pasado. Ha habido una gran cantidad de personas que han salido, que han sido despedidas durante el gobierno de la señora. Solamente en materia de beneficios sociales, el país tuvo que gastar en los últimos meses del 2019, más de 50 millones de bolivianos. Siguiente, por favor. El tema del endeudamiento. La deuda externa e interna creció en más de 4.200 millones de dólares durante el gobierno de la señora Áñez. La contratación de la deuda no estaba dirigida a la inversión pública. Como le mostraba, la inversión pública a la vez que estaba cayendo, el gobierno de la señora Áñez contrataba más deuda, pero no estaba dirigida a la inversión. Créditos como del FMI no eran en condiciones ventajosas. Contenían condicionamientos de política económica, entre ellas el tema de la devaluación de la moneda y la disminución del déficit, pero principalmente ligado al tema de la inversión y a las políticas sociales. Algo que nos llama la atención, y lo estamos revisando, es que el gobierno de ese momento se compromete a firmar garantías adicionales a las que cualquier crédito multilateral están establecidos. Y ahí está, por ejemplo, el exministro Parada, que firma un pagaré que no sabemos en base a qué norma, en base a qué, se compromete a dar este tipo de garantías adicionales a las que se hacen comúnmente en créditos multilaterales. Estos dineros, además, como ustedes muy bien saben también, ingresaron sin la autorización de la Asamblea Legislativa, incumpliendo el artículo 322 de la Constitución. Finalmente, en este tema, el gobierno de la señora Áñez ha estado ligado con muchos, decenas de casos de corrupción. Para darles ejemplos, las empresas públicas en YPFB contratan un seguro que está ligado a algunas empresas, que es poco transparente, empiezan a pagar refrigerios por encima de los 400 bolivianos al día, compran combustible con sobreprecio. En el caso de Entel, uno de los alcaldes electos ahora, en ese momento, ministro de Obras Públicas, avaló que se incremente el sueldo del gerente de Entel a 100 mil bolivianos, supuestamente para que no haya corrupción. Sin embargo, ha sido uno de los lugares donde precisamente se ha generado esto, y el señor Montes salió del país y seguramente está disfrutando con alguno de esos recursos. En el Servicio de Impuestos Nacionales, como les decía, un gerente de la Distrital La Paz entra a la cárcel por un tema de corrupción, en concomitancia con un bufet de abogados, donde sacaban resoluciones para disminuir o eliminar los adeudos tributarios con el Estado. Finalmente, en época de pandemia, el pueblo recuerda muy bien lo que ha dolido más al pueblo mientras estábamos encerrados, mientras no se generaba un peso en las familias, empiezan a robar. El tema de los respiradores, el tema de las pruebas, el tema de incluso barbijos con sobreprecio. Siguiente, por favor. Todo esto que acabo de señalar, compañeros de la prensa, ha tenido un efecto en economía con una caída del menos 11% total. Siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? Hemos tenido tres ministros de economía durante el gobierno de la señora Ángeles. Ninguno de los tres ministros ha manejado muy bien la parte económica. Otra cosa es con guitarra. Y esto se ha reflejado precisamente en este indicador. De tener un crecimiento cercano al 5%, 4,9% para ser preciso en promedio de los últimos años, bajamos a este 11,1%. Con el motor del desarrollo de la inversión pública paralizada, caímos a este nivel. Estaba muy por debajo, en realidad hemos llegado al sexto lugar de los economías de la región. Cuando empezamos en primer lugar. Si se hubieran hecho bien las cosas, el efecto o el impacto de la pandemia incluso no hubiera sido tanto, como por ejemplo los países de Paraguay y otros, que han podido sopesar todo este tema de la crisis. Siguiente. La inversión pública, como les decía, de haber incrementado del periodo neoliberal de cerca de 600 millones de dólares a más de 5 mil millones de dólares, en sólo 11 meses esto cae estrepitosamente en menos 66%. Ustedes saben muy bien, hermanos, que en la cotidianidad lo que cuesta más es construir. Destruir es muy fácil. Y la inversión pública cae en ese nivel. Siguiente. Al no haber ingresos en el país, al no generar inversión en el país, desde luego que el desempleo empieza a subir. Y el desempleo se triplica durante el gobierno producto del golpe. De tener cerca de un 4%, llegamos a tener cerca del 12% en desempleo. Siguiente. Y todos estos indicadores, donde nos había costado construir, había costado que la imagen internacional del país sea bien vista por los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo empiezan a bajarnos la calificación. Ya desde el mes de diciembre, después de las elecciones, uno de los informes dice que hay una interrupción material de la actividad económica después de las elecciones de octubre de 2019, entre otros temas. Y bajan las calificaciones en el 21 de noviembre, por ejemplo, Fitcher Rating nos baja el marzo, el 10 de marzo, antes de la pandemia. Moody's baja la calificación y Standard & Poor's en el mes de abril también baja la calificación. Después de que nos había costado subir en poder ser bien vistos a nivel internacional y subir la calificación de riesgo del país, pues en unos pocos meses baja esto. Nuevamente, hacer tema de economía, tener estabilidad económica, estabilidad política, económica y social cuesta. Construir tarda, pero destruir se lo puede hacer en pocos meses. Y lamentablemente esto es lo que ha sucedido con hechos concretos. Por lo tanto, debe quedar claro que ante los análisis internacionales y también nacionales, no hubo un fraude. Hubo el golpe de Estado, pero además este golpe de Estado ha tenido una implicancia severa en la economía nacional. Hubo el golpe de Estado, pero no hubo un fraude.